El tronco El tronco Lo dormís Yo diría dormís, de verdad, eh Dormen Aprende 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 Y la montaña de la derecha En la colina, a la niña de la conciencia Cuadre, cuadre, ¿quién? ¡Fundo! Me acaban de spawnear Tres putos bots en la cara, chaval ¿Y quién está pelado? Previsto Directo Alta Me cago No, 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 yo me he visto muertísimo Bueno, saben que estamos aquí Abajo aparece el edex aquí Me he partido la pierna Se partió la pierna Eh, me disparan, disparan, eh, han disparado con silenciadas, eh Puede que en esqueleto pequeño esté el pavo a lo mejor O por la montaña de atrás ¿Te vio? No, 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 entonces es malo ¿Te han pegado el cuero? No, estamos en dos pisos ya Ok, ahí voy llegando Voy a hacer todo Han abierto primera Han abierto primera de tres plantas Hostia, se abre y se cierra la puerta sola, bro Mira, 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 mira directo A ver, mira, mira, mira La abro y la cierra Mira, me he hecho para ti La cara Ah, pero es solo a ti Ahora yo, bro, con los chetos, mira ¿Ves? Sabes, mira, la vuelta la ves, mira No, escúchame, por letro, ¿sabes cómo te podes llamar tú? ¿Cómo? Mira, tú te puedes llamar piano embrujado Escucharía entrar a tres notas como condenado y yo de aquí no me muevo ¿Qué tal? ¿El segundo piso o qué hace el piso? ¿El segundo? ¡Ah, no! ¡Pero tú te has ido en tres pisos! Bueno, nosotros estamos en el otro edificio Aquí tengo uno, aquí tengo uno, sí Vamos para allá que conejito de peluche necesita ayuda ¿El segundo piso salió? ¿Salió por bus? ¿Alguien en primera? Sí, nosotros, yo sí, nosotros Madre mía, vaya balas de mierda, tú ¿Alguien en segunda? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Vale, vale, ok, es que... ¡Uy, hay un cajito! ¡Encha el boss, eh! ¡Joder! Lo podría haber matado, ¿no? ¡Nosotros, cabrón! ¿Cómo me dices eso? Piña, no piqué ¡Joder, macho! 4 Está en el... Silencio, silencio Se está apuntando, ¿eh? Se está apuntando, ¿eh? Sí Sube y te gala un prefay y responde, Jordi Espérate, Jordi, le voy a dar la vuelta Ah, hay dos, hay dos Hay otro por detrás, tú con... Con escambeta, colega Me mató Eran varios, había otro en él, también No sé si el que hemos matado era un escape ¿Qué cabrón? Pero el que hemos ido a cubrir se ha ido No sé, cabrón No sé, cabrón Tengo uno aquí, tenía uno aquí Sí, uno con escopetas, me ha matado Es que no debería haberte ido, cabrón Guau, tú me has engañado, más dichos Estamos los dos en segunda Y eran ellos dos, bro Sí, sí, claro Hemos dicho, estamos en segunda nosotros Pero no estaba Y si era yo el único que estaba en segunda Habéis subido vosotros delante mío por la escalera Sabes, yo estaba en la habitación ya esperando Donde estás metido tú Ah, perdón, perdón Si es que están en segundo, ¿verdad? O están en L todavía En segundo, en L Bueno, el que me mató a mí ha venido por escaleras, ¿eh? ¿Por escaleras de aquí atrás? No, 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 no Por las caras de dentro Eh, me ha pillado a mí No sé ni que estás piqueando por... Son dos, o sea... A ver, de Jordi no te fíes que esta partida se ha dedicado literal a baitear a todo el mundo Baitear a todo el mundo, ¿de qué cabrón? A mí que está en L, al otro que... Pero si estaba en L y me ha venido otro por... otro por escalera No O sea, cuando yo lo escucho, lo escucho en L No, lo has escuchado, lo estabas viendo cabrón, que yo estaba viendo en mi directo Por eso le he dicho ahora, ahora Pues le estabas friendo tú con el cargador Pero que había dos Por eso Ahí tienes razón Ahí te doy toda la razón del niño ¿A quién a mí? Sí Es una sola, debe de que se le sube la cabeza, hombre Ya estoy por aquí, chavales ¿Cómo ha ido a esa raíz? Pues mal Hemos salmado como campeón ¿Custom? Sí Sí Muñeca inflable y yo hemos ido al cubrir a... Conejito achuchable Y Conejito achuchable se ha ido a dos pisos Se ha ido a dos pisos? ¿Me ha nacido ahí? ¿Parece en los pisos? Claro Pero tú estabas en tres pisos ¿Habíamos ido a apoyarte? ¿Y te has ido? No estaba en segundo, en segundo es pisos ¿Todo bien? No, estábamos en terceros No, es muy triste Estamos en dos plantas Estamos en dos plantas Estamos en...estomamos en dos plantas Conejito achuchables no he...no ha entendido el porno, entенно No Entendido ¿Y quién queda vivo? O sea, solo, pues Al que hemos ido a salvar El que hemos ido a salvar jajaja jajaja ¿cómo ves esto chido? me voy a monger monger me voy a monger chico me voy a monger me voy a monger a ver qué pasa ay oye vamos 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 entra ahí pam vamos vamos pam oh wow es una La has tocado, eh, la has tocado Oh, la de placa La de la placa Oh, oh, oh Diablo Diablo, papá Oh, oh, oh La técnica del bait Lo tapeo, lo pucheo What? What? Hombre, tío Me había estado patadao, tío Pero con qué iba? ¿Por qué está con disparado? ¿Con M4? No sé Lucky A ver eso M4 Mira cuántos bits contigo, hijo puta, he guardado, eh Me aparece el EGIT, ¿no? No me estoy cruzando conchetos ¿Cómo se nota que es final de Wife, eh? Bueno, por lo menos no, no, no Ya llame la llave de Chone Tío, yo no te pongo con uno en laptops Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?